Juega también la posibilidad de empezar a construir un futuro distinto a partir del 12 de septiembre tanto para la nación como para la provincia y por eso estamos acá, poniendo el hombro, dejando todo el esfuerzo, tratando de transmitirle a la población la importancia de esta elección, la necesidad de que vayan a votar. Todas las elecciones siempre el Estado publicita con una responsabilidad lo que se vota, la obligación de ir a votar, los mayores de 18 años, la posibilidad que tienen los mayores de 16 también de hacerlo. Este año estamos a poco más de una semana y no se ve al Estado haciendo eso, así que yo agradezco que podamos a través de los medios de comunicación decirle a la gente la relevancia de esta elección, lo que está en juego para la nación y para la provincia, que vayan a votar este 12 de septiembre. Hay una interna, hay unas PASO, pero las PASO sabemos, lo sabemos bien, terminan condicionando la elección general, así que claramente este 12 de septiembre es relevante, importantísimo que vayamos todos a votar. En una PASO se elige dentro de cada espacio político quiénes son los candidatos que mejor representan los valores y las ideas de ese espacio y sobre todo quiénes son los candidatos que tienen después más posibilidades de ganarle al adversario político en la elección general, que es para nosotros el kirranismo. Es eso lo que se elige, después por supuesto del 12 vamos a estar todos juntos detrás de ese objetivo. Lo que veo es un mejor juntos por el cambio, mejor juntos por el cambio que usa las PASO para dirimir diferencias internas, matices, etcétera, en 17 provincias. Y que para mejorar juntos por el cambio necesitamos mejorar el PRO y mejorar el radicalismo. Y a eso es a lo que estamos abocados cada uno de nosotros. Y tenemos en este caso una combinación de partidos y espacios en una lista que me parece que es una lista extraordinaria. ¿Qué veo? Veo eso a lo largo y al ancho de la Argentina. Algo que me parece que no está registrado en el radar de los medios nacionales ciertamente. Y muchas veces los medios locales solo se están abocando a las cuestiones locales. Pero yo veo que juntos por el cambio del radicalismo en especial está presentando candidatos con mucho coraje que son capaces de ir a hacerse cargo de la gestión para transformar la realidad. No tengo dudas, no tengo dudas que Entre Ríos está para mucho más. Que Entre Ríos ha perdido la carrera relativa con provincias con iguales características. Y que Entre Ríos necesita un cambio de aire político porque quienes están ya van a cumplir 20 años y han demostrado incapacidad para poder desarrollar Entre Ríos.